El ébola sigue extendiéndose sin que nadie haya encontrado aún la fórmula para detener la epidemia. Ya ha causado 887 muertos y 1.600 casos conocidos, aunque el número de infectados podría ser mucho mayor. Los contagios se concentran en cuatro zonas en cuatro países, Guinea, Sierra Leona, Liberia y Nigeria. Pero en las últimas horas se han detectado dos casos sospechosos. Uno en la ciudad de Jeddah, en Arabia Saudí, y otro en Nueva York. Y a eso hay que sumar los dos enfermos que ya reciben tratamiento allá en Atlanta. El miedo al contagio aumenta y en algunos países están elevando el nivel de alerta. Malasia ha incrementado los controles en los puertos y en los aeropuertos. Y la compañía British Airways ha anunciado esta tarde que suspende sus vuelos a Liberia y Sierra Leona hasta finales de agosto. El Ministerio Español de Asuntos Exteriores recomienda no viajar a Sierra Leona, a Liberia y a Guinea.